Hola Samanta, un gusto tenerte con nosotros aquí en Confidencial Radio y con toda nuestra audiencia celebrando tu libertad. Sabemos que has sido desterrada y en un intento de despojarte de tu nacionalidad y tu derecho. Gracias por estar con nosotros y gracias por haber sido también un ejemplo de resistencia en la cárcel. Gracias a vos Carlos Fernando, gracias a Elmer también a las personas que están presentes. Agradecida con ustedes por todo el trabajo que han hecho por nosotros, por la visibilización, por denunciar, porque siempre han estado pendientes. Ha sido increíble la solidaridad. No tenemos manera para agradecer tanto cariño, tanto amor. Es algo que tenemos que hacer. Yo creo que luchar por Nicaragua, por los derechos humanos, por la democracia. Es algo que todo ser humano tiene que hacer. Y más todo nicaragüense. Más conociendo nuestra historia, ¿verdad? Samantha, ¿dónde te encontrás en este momento? Sabemos que estás en Estados Unidos, pero ¿en qué estado, en qué ciudad? ¿Cómo ha sido tu proceso, digamos, después de estos cuatro días de alojamiento temporal en el Hotel Westin para reubicarte? ¿Cómo ha vivido esta primera semana ya en libertad en Estados Unidos? Bueno, actualmente me encuentro en New Jersey. Estoy acá, en la casa de una familia que me ha acogido. Estoy aprendiendo un poquito nuevamente a la rutina de un hogar, cosas que no lo teníamos en ese lugar. Un poco más tranquila, pero sí me da un poquito de ansiedad y tengo un poco de incertidumbre. Estoy un poco más descansada, aunque ayer tuve una rutina bien cansada todo el día. Estuve en Washington, no sé si lograron ver en este panel de La Voz de América, pero estoy bien, estoy bien, estoy animada. Lo más importante es que me siento libre y esa sensación yo lo había olvidado. A propósito de lo que dice Samantha, tenemos aquí una información sobre dónde están ubicados los 222 excarcelados que han encontrado hogares, en algunos casos de amigos, en otros casos de familiares, en otros casos de redes, de solidaridad. Ha sido un gran operativo, por una parte diplomático, pero por la otra de solidaridad también de la diáspora nicaragüense. Los estados donde está concentrado la mayoría de los nicaragüenses son... En la Florida hay 67, de ellos 59 están. En Miami, en el estado de Maryland hay 36. En California hay 22. Nicaragüense, en Texas hay 10. En Virginia, 14. En Carolina del Norte, 8. En Georgia, 9. Y así podemos seguir ampliando este recorrido. Es un proceso de adaptación, en primer lugar, para recuperar la normalidad de la vida. Tu salud, Samantha, ¿cómo te sientes? Bueno, te cuento que a pesar de ser joven, porque a mí me agarraron a los 21 años. Cumplí 22, acabé de cumplir 23, pero eso de ser joven, yo no estuve exenta de estar enferma, no estuve exenta de que se manifestara el estrés carcelario y la presión por medio de mi cuerpo. Mira, siempre he tenido presión baja, por mi peso, por mi edad. Y te cuento que varias veces, como dicen, se me disparó la presión. O sea, tuve unos episodios de depresión alta increíbles, cosas que no me esperaba, pero principalmente tuve también varios cuadros de frecuencia cardíaca alta. Incluso en un momento, o sea, lo normal es 99, mínimo 100, estuve con taquicardia 150. O sea, el mismo encierro, la misma ansiedad me lo provocaba y principalmente problemas de sparingoamigdalitis. Que la doctora del sistema a mí me dijo que se me había vuelto crónico, porque yo presenté hasta tres cuadros mensuales. Y que lo único que ella me podía recomendar cuando yo saliera en libertad era extraerme las amígdalas, porque eso siempre se me va a venir presentando. Y eso fue algo que yo lo adquirí ahí, porque yo nunca había tenido esa enfermedad fuera. Y el punto, o sea, el problema de alergias en la piel, presión baja estuve presentando muchas veces, en unas ocasiones altas, en otras baja. Infección renal, por ejemplo, de la mala alimentación y problemas de glucosa. O sea, yo tengo antecedentes en mi familia por parte de mi papá biológico. Mi abuela, son diabéticos, se han tenido que complicar. Y a mí me salió, como dicen, el azúcar una vez disparada en 200 y algo. Y nunca me llevaron a hacerme examen especializado o una rutina diaria, ¿verdad? Con el glucómetro para ver si me detectaban. Yo peleé por eso. Incluso en un momento hasta me llevaron esposada, como ellos llaman, a equipo disciplinario, porque estaba reclamando mis derechos. Y me peleé con la doctora, porque los médicos ahí son irresponsables. Entonces, nada de eso me atendí. Un día de esto andaba con dolor. Ayer se me bajó la presión, por ejemplo. Y todavía estamos esperando la atención médica que se está coordinando para saber mi verdadero estado de salud. Porque como yo les decía, yo soy joven, es cierto. Pero yo no soy una piedra. Soy un ser humano y siento. Y todo esto me ha afectado. El encierro, el cambio de alimentación, etc. Estuviste acompañada por otras compañeras en la celda. ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, al inicio, cuando me trasladan al sistema penitenciario, yo estuve en el distrito unos días y dormía. Iba a auxilio a interrogatorios. Me llevaban por el día. Pero una vez que ya me quedo en el distrito, dos días antes de mi traslado, yo estaba con doña Evelyn Pinto, siempre estuve con ella, todo el tiempo. Ella fue mi apoyo. Yo creo que yo igual para ella, ambos nos apoyamos. No estuvimos solas en ningún momento. Porque nos teníamos, luego de eso nos trasladaron a la cárcel Esperanza. Igual nos fuimos solas. Y ahí nos metieron a las dos a una celda de máxima seguridad. La celda 5 de máxima seguridad, que tiene dos puertas empernadas. Estuvimos empernadas dos meses y medio. Dos meses, casi tres meses, por unos días, tres meses. Desde diciembre hasta el 27 de febrero, 26 de febrero, en una celda que tiene, o sea, malla, unas mallas gigantes en la parte de arriba y son súper altas. No tienen ventanas, solo tienen una malla alrededor para que entre la luz. Pero te cuento que cuando llovía, en varias ocasiones, se nos metió el agua completamente y nos mojamos todas. Se nos mojaron los colchones y las almohadas. Y esta es una experiencia que, hoy la cuento, ¿verdad? Pues como una anécdota, pero que en ese momento nos desmoralizó porque se metió tanto el agua en esa celda que los colchones de ambas se mojaron. Pero el que más se mojó fue el mío. Estaba empapado. Y el de Doña Rusia estaba un poco seco en algunos lugares. Y dormimos las dos juntas en un rincón de la celda con las sábanas y las almohadas húmedas, pero juntas para darnos calor y apoyarnos. En ese lugar estuvimos siete meses totalmente aisladas. Nadie nos podía hablar, nadie se nos podía acercar. Las mismas custodias eran lo mínimo que cruzaban palabras con nosotros. Porque no podían. Hicieron incluso un cerco alrededor de la celda para que las presas comunes no se acercaran. Luego de esos siete meses nos cambian a un pabellón para convivir con los presos comunes, que fue donde estuvimos hasta el día que salimos. Eso ya fue como seis, siete meses igual, aproximadamente. Que para mí fue el infierno, te lo digo. O sea, el tema de la convivencia, por las amenazas, el bullying, porque realmente, o sea, si hubo y el estar todo el tiempo vigiladas, las requisas, la desinformación. Tenían personas con las que ellos trabajan presas que informaban todo, nos mal informaban. Entonces, fue muy importante. O sea, realmente la convivencia diaria en ese lugar. Primero el aislamiento y luego la convivencia. ¿De qué te acusaron, Samantha? ¿Y cómo fueron los interrogatorios o el simulacro de juicio que hicieron para condenarte? Bueno, me acusaron de menoscabar la soberanía nacional, de conspirar, ¿verdad? Para menoscabar. Y me acusaron de ciberdelito y propagación de noticias falsas. Realmente ese juicio fue totalmente ridículo, te lo digo, Carlos Fernando. Primero en los interrogatorios, o sea, me preguntaban cosas yo les decía, pero eso ustedes lo saben. O sea, eso es algo público. ¿Quién sos? Ustedes saben. Si ustedes me tienen aquí es porque ustedes saben quién soy. ¿Quién te financia? A mí no me financia nadie. Por ejemplo, ¿y quién financia a los demás? Aquí nadie financia a nadie. O sea, ¿por qué ustedes no entienden que el estallido del 2018 se dio por un descontento de la población de manera general? Porque no logran comprender. Ah, bueno, es que como ustedes, a todos, o sea, son serviles y dicen, sí, yo hago esto, señor, nosotros no somos así. Entonces, preguntas así como, ¿y quién es tal persona? Decime dónde vive. ¿Sos vos o sos ellos? O sea, así me decían. Mira, si no hablas aquí vas a pasar un montón de tiempo. Mira, y me dijo uno de los interrogadores, solo para investigarte son 90 días. Imagínate lo que te va a caer y vas a ir a la esperanza y ahí te van a violar las mujeres. Eso fue algo que me dijo, lo recuerdo. Y entonces, totalmente ridículo. Y como te digo, en el juicio fue peor porque en ningún momento me dejaron hablar y acercarme con mi abogada hasta que terminó el juicio un minuto y ellas estaban encima. O sea, no pude ponerme de acuerdo. Lo poco que mi abogada supo particular de mi detención fue cuando yo me permitieron tomar la palabra y hablé. Y les dije, yo me declaro inocente porque mira, Carlos Fernando, ¿en qué momento se le va a ocurrir que una chavala que tiene 21 años, o sea, 22 años, dicen que yo desestabilicé la economía? O sea, que yo afecté a las personas, dice, o sea, al pueblo económicamente, que el problema económico era culpa de uno de nosotros. Que yo malinformé, dice, cómo se estaba manejando la pandemia y que eso en algún momento afectaba las donaciones que hacían para Nicaragua. O sea, que yo desestabilicé, dice, intentaba desestabilizar que no se llevaran a cabo las elecciones presidenciales. A mí me agarran el 9, las elecciones se dieron, elecciones no, ¿verdad? El circo de las elecciones se dieron. O sea, y me pusieron mis entrevistas, una en Perú, una entrevista en Bolivia, de dos horas, dos horas y media, o sea, pasamos viendo entrevistas la mitad del día. Yo, bueno, está bien, pues así recuerdo todo lo que yo hablaba y cuando yo decía algo yo decía, sí, es cierto, es cierto. O sea, incluso en algunos lugares cosas que pusieron imágenes, y yo, sí es cierto, o sea, ellas no lograron como, ay, que yo estuviera llorando en el juicio, o sea, más bien estuve riéndome, me estaba durmiendo, me hacía de un lado, porque hasta el juez estaba con sueño de ver tantas horas de entrevistas, te lo digo. Y en algún momento, como me quitaron mi celular, no sé si te acordás, Carlos Fernando, que anduvieron virales unas fotos de unas papeletas electorales en donde la cara de los candidatos tenían flores, unos cachitos, o sea, yo sé que es ridículo, no sé si recordás, y Ortega tenía un bigote de Hitler con unos cachitos, bueno, resulta que esas fotos las encontraron en mi teléfono y las usaron en mi contra. y cuando van poniendo en la pantalla del televisor en mi juicio las fotos de las papeletas con muñequitos en la cara de los candidatos, yo me tiro la carcajada, yo no lo puedo disimular, y yo solo le hacía así, o sea, realmente es tan ridículo, porque no tiene ni siquiera la capacidad de montar un juicio serio, entonces yo dije, bueno, aquí estamos hablando, ¿verdad? Yo entiendo lo que significa esto, y yo se lo dije cuando me tocó hablar, yo en ningún momento, yo no soy culpable nada de lo que me dicen, son mis derechos, yo lucho por la democracia y la libertad de Nicaragua, o sea, yo quisiera que si realmente dicen que afecte la economía, que afecte el país, tráiganme al pueblo, tráiganme a la gente, la que ande en los mercados, el bucero, el taxero, la gente que sale a vender el pan, que día a día... Parece que tuvimos un problema con la conexión de Samantha. Ahí de nuevo. Tiene de vuelta. Que se gane el pan de cada día, le digo, tráiganme a esa gente de a pie, ellos son los que a mí me pueden acusar de haber afectado, pero como no es así, no lo tienen, traen a los mismos policías que son los de ustedes, entonces, y yo se los dije, y lo otro que le dije al juez es, mira juez, está bien, yo sé lo que me va a condenar, eso ya lo sabía, pero recuerde que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante, y ahí nomás me sentaron después. ¿Cómo ves tu futuro en este proceso primero de adaptación a esta nueva vida? No sé si has estado en contacto también con otros de los excarcelados y desterrados que salieron ahorita en este grupo de estos 222, ¿cómo te ves en este proceso de reubicación en la lucha y en el cambio de Nicaragua? Bueno, te digo que estoy un poco tranquila, al inicio cuando yo, cuando aterrizamos y me bajé tenía mucha incertidumbre, o sea, es un país muy difícil, yo lo sé. Se nos congeló nuevamente la señal con Samantha, vamos a intentar, ya estamos de vuelta, adelante. Ok, si es que tengo un poquito de problemas con la red, te digo que, o sea, al inicio tenía mucha incertidumbre y todavía tengo un poco, pero en mi caso y el caso de los demás excarcelados, tenemos un acompañamiento increíble, o sea, aquí la diáspora y organizaciones están trabajando de una manera impresionante, o sea, ha costado un poco la coordinación porque estamos hablando de 222 personas, ¿verdad? Pero nos están apoyando, yo creo que tengo muchas expectativas, creo que por el momento a mí como joven es lo que más me conviene, también para reunirme con mi familia, se está trabajando para que se nos apoye este, por ejemplo, para poder tener un estatus legal ya estable y no estar como con esto, ¿verdad? Ahorita, incluso se está hablando de que se nos va a dar la oportunidad de poder entrar a la universidad, entonces creo que eso es muy bueno. Gracias, Samantha Girón, por tu testimonio aquí para nuestra audiencia en Confidencial Radio. Elmer, ah, perdón, no, vamos entonces a concluir esta conversación, quizás, no sé si tienes alguna última reflexión, ¿qué le dirías a los jóvenes por esta experiencia que te ha tocado vivir tan dura? Nadie está preparado para ir a la cárcel, nadie está preparado para ir al destierro y aquí te tenemos pensando y siempre enfocada en qué es lo que puedes hacer por Nicaragua, por el cambio en el país. Primero le diría a los jóvenes, los que están en Nicaragua, que tengan mucha cautela, que se cuiden, que no se expongan, hoy en día hay muchas maneras para aportar, hay muchas maneras para denunciar. Los que están fuera, que sigan trabajando, o sea, que paralelo a sus estudios, a sus trabajos, no abandonen la lucha de Nicaragua, más nosotros, los jóvenes. El régimen le tiene miedo a los jóvenes porque somos el futuro, como dije ayer, porque somos los que vamos a reconstruir, porque somos los que vamos a estar ahí enfrente un día, entonces creo que es importante también vivir con una convicción, con una lucha, vivir, eso le da sentido a nuestras vidas y no hay nada más valioso que la libertad y yo quiero que seamos la generación de jóvenes que conozcamos la libertad y la democracia en Nicaragua porque yo no me acuerdo de eso, yo solo conozco a Artega en el poder, creo que nos merecemos que Nicaragua es un país valioso y nosotros como jóvenes también, así que, que ánimo, o sea, que esto no ha terminado, que esto es una victoria ahorita del pueblo, nuestra libertad y que sea para empujarnos y darnos más fuerza, no para que nos vayamos para atrás. Muchas gracias a Samantha Girón por haber compartido con nosotros su testimonio en Confidencial Radio sobre este castigo en la cárcel como resultado de la política del régimen que cerró todos los espacios políticos y cívicos en el país. Hoy Samantha y otros doscientos veintiún presos políticos están en libertad, aún quedan treinta y ocho, incluyendo Monseñor Rolando Álvarez y el pueblo de Nicaragua pues sigue pendiente de ejercer presión para recuperar sus libertades y recuperar la libertad de Monseñor Rolando Álvarez y los demás presos políticos. Gracias. Gracias a vos. Monseñor Rolando Álvarez Monseñor Rolando Álvarez